Hoy que es viernes y antes de que gane cualquier candidato a regidor o alcalde en cualquier lugar del país, yo quiero presentarle una propuesta que tengo, ¿verdad?, hace tiempo que la hemos desarrollado y que queremos compartir con ustedes. Pero antes, yo quiero dar algunos detalles de lo que tiene que ver con el proceso de la Junta Central Electoral para que lo tengan en cuenta la gente que va a trabajar en las mesas. Un 9% de las personas tiene problemas en su huella digital, de dactilar, ¿verdad?, para que no armen lío por eso en las mesas electorales. Un 9% es decir que de cada 100 gente que vayan posiblemente nueve haya problemas y eso va en algunos aspectos a dilatar el proceso. Se hayan caído, se rasparon la mano, perdieron la huella o se la operaron. Ajá, o se la operaron. No hay gente que no la tiene tan definida. No, ya los mayores, las personas mayores tienden a perder un poco. Mira, exacto, tienden a perder un poco. Y la gente que carga blobs, la gente que trabaja con construcción, que carga blobs, va perdiendo. Mira qué me pasa a mí con el banco, que es, por ejemplo, ya hay entidades que tú puedes hacer depósitos, los depósitos, entonces tú necesitas la huella. Y mi huella derecha no me la reconoce. Entonces, para que la gente también tenga esa salvedad en cuenta, que no se preocupe y que trate de resolver fácilmente usando otra huella, como bien decía Michelle. Así es. Bien, con relación a eso, también decir que cuando usted vote, atención a la gente, cuando usted vote, revise su recibo, lo que sale, revíselo, para que después que usted salga de ese recinto electoral, no salga a dar grito, de que no, que me salió una cosa por la cual yo no voté, porque eso se demostró que no sucedió. Revise bien, para que después no estén utilizando esa herramienta como denuncia de fraude. Y que usted, que cuando vaya a votar, que lo haga con cierta tranquilidad, para que no le vaya a pasar algo parecido a lo que le pasó a la madre de un candidato. Y oiga, atención a la gente que van a trabajar en la Junta. El que va a supervisar que la gente entre el voto en la urna, acechenlo bien, porque hay mucha gente que van a ir a votar en la máquina y se van a llevar el voto en los bolsillos. Y que cuando vayan a contar, posiblemente les den un resultado diferente. Así que la persona que va a estar pendiente a eso, acechen a la gente para que no metan otro. No vayan a llevarse a meterse creyendo que es una factura del supermercado. Cogen el recibo, se lo echan al bolsillo y salen por ahí. Y cuando hacen así, que van a hacer el cotejo, entonces sale diferente. Así que mucha atención con eso a la Junta Central Electoral y a la gente que va a trabajar en los diferentes recintos. Ojo que se lo estoy diciendo hoy. Por otro lado, la parte de los regidores, y es importante decir eso, no se deje coaccionar. No se deje coaccionar. Es decir, si una gente le está diciendo a usted, yo sé por quién tú vas a votar, eso es mentira. Usted vota por el que usted quiera y usted elige al que usted quiera y nadie lo va a saber. Ahora bien, no le voy a hablar mentiras. Si usted está en un puesto que usted llegó ahí por cuña política porque ganó su partido, usted puede estar seguro que si su partido pierde, el partido que sea, si su partido pierde y usted llegó ahí por cuña, lo más probable es que cuando vaya a hacer cambio, a usted se lo lleven también. Así que entienda eso con relación a eso. Y sabemos que hay lugares donde se va a votar el manual. Ya la gente conoce el sistema de los votos. Ahora yo quiero entrar a lo que tiene que ver con la propuesta a los alcaldes específicamente. especialmente en San Francisco de Macorís, ojalá y nuestros candidatos puedan nombrar de una vez y por todas, porque Ale no lo hizo, que ha hecho muy buena gestión en algunos aspectos, pero en otros aspectos se quedó de lado. El nombramiento de monitores deportivos, que Ale lo prometió pero que no lo cumplió. Monitores deportivos, por ejemplo, en la comunidad de donde yo soy nativo, la comunidad del Aguacate, hay un señor que se llama Amaury Castillo, que es un pilar del deporte de San Francisco de Macorís, que ha promovido durante muchísimos años el deporte de béisbol en esa comunidad. Ya, ¿saben qué pasa? No recibe un chele de ninguna parte. Debería estar nombrado tanto por el ayuntamiento como por el ministerio de cualquiera de los dos, de deporte. Pero no le dan un chele por ningún lado y sabemos que hay muchísimas botellas nombradas que no trabajan, incluso gente que está en Nueva York y que están cobrando todavía. Sí, sí, sí. El gobierno no pasa nada. ¿Qué resulta? A los alcaldes que lleguen caramba, elijan a esas personalidades que promueven el deporte y nombrenlo, aunque sea con 10 mil pesos. Pero denle algo, porque esos son los que promueven que haya talento deportivo en la comunidad y en los barrios. En deporte, que son profesionales licenciados en educación física, que se prepararon en Cuba y en otras naciones y a veces no lo toman en cuenta. Sí, entonces vamos a comenzar, señores, y a nombrar también, además de los monitores deportivos, también vamos a nombrar monitores culturales. No los relajos que tenemos ahora en materia de cultura, disfrazando de que muchachita de India y de que eso es cultura, eso no es cultura. Es trabajar con gente que tenga criterios de promoción de la cultura y nombrar monitores en diferentes puntos de las ciudades, para que podamos promover tanto el deporte como la cultura, si es verdad que queremos avanzar. Y hay el dinero para eso, quitando una cuanta botella que a veces se dan en los, que a veces no, que la hay, hay que decir la verdad, en los ayuntamientos. Y entonces, partiendo ya de que le he hecho la propuesta de que deben nombrar los monitores deportivos y los monitores culturales en las diferentes comunidades, esos gestores culturales, quiero ahora entrar a lo que tiene que ver específicamente en San Francisco de Macorís. No tenemos playa, pero sí tenemos la fortaleza de convertirnos en una ciudad turística. El turismo sin playa. ¿Cómo? Utilizando la parte ecológica. Aquí tenemos, por ejemplo, la reserva científica Lomaquita Escuela. Aquí tenemos, y está en la fotografía ahí, la reserva, no, cualquiera de las que tú ves ahí que no son de titulares. Tenemos la reserva científica Lomaquita Escuela, pero el ayuntamiento no lo promueve eso. Aquí tenemos buenas discotecas en la noche, pero el ayuntamiento no promueve eso. Aquí tenemos buenos restaurantes. Aquí tenemos una ciudad ahora mismo que está limpia. Aquí tenemos una ciudad que se está desarrollando, pero el ayuntamiento no promueve eso. Yo quisiera que el ayuntamiento, la gente que llegue, si es Sikyo o si es Miledi, negocie con los comerciantes, o en Manuel, o el chino, cualquiera, que se reúna con los comerciantes, como hacen la gente de Santiago, y promovamos la ciudad, la fotografía, Israel. Comienza a poner fotos ahí, olvídate de eso. Porque ahí está la vereda de Naranjo Dulce, en la parte alta. Que eso es importantísimo, eso es una vaina bellísima ir para allá. La ruta del cacao. Sí, miren eso, miren eso. Ese rizor ecológico. Está el sendero de cacao, mírenlo ahí. Y nosotros tenemos que promover eso. Pon la foto anterior, pon la foto anterior, por favor. Vamos a ver, si le dan para atrás. Miren, ese es el rizor ecológico, ese es el rizor ecológico fabuloso. Fabuloso. No mencioné el nombre porque no está pagando la publicidad. Está en la carretera Naranjo Dulce, La Explanación. Y es un sitio maravilloso para uno disfrutar del paisaje. Pero el ayuntamiento tiene que negociar con ellos. Oíste, fabuloso, te voy a llevar la factura. Negociar con ellos para promover eso. Pero también los restaurantes, La Vida Nocturna de San Francisco, que es muy buena. Y entonces, por ejemplo, la Reserva Científica de Lomas Quintes Pueda. Esa es la ruta del cacao. Sí, el sendero del cacao para que la gente venga a conocer cómo se prepara el chocolate, cuál es el procedimiento de la elaboración del chocolate y todo eso. Miren eso, preciosísimo. Miren ese ambiente, enseñándole a la gente a majar el cacao, a majar el café. Pero yo no he visto un solo anuncio a nivel nacional promoviendo la ciudad de San Francisco de Macorís. Pero tenemos también, miren la Reserva Científica. No dejen que las amapolas pierdan su glamour. Vayan a verla. Yo le invito a que la gente vaya a la Reserva Científica de Lomas Quintes Pueda y que vayan al bosque húmedo para que ustedes vean lo importante y lo bien que se siente. Es respirar aire puro y ver la ciudad de Estelo Alto. ¡Qué bueno! Pero por último, yo quiero mostrarle eso. Eso me lo hizo un amigo mío, ese diseño. No estaba perfecto, pero él lo hizo con mucho cariño. Si yo fuera alcalde, y esta es una propuesta que se la voy a hacer a los candidatos alcalde. Atención. Si nosotros tomamos a todos los vendedores que andan en la calle, los que venden coco, los que venden frío, frío, los que venden frutas, y le preparamos esto que le estamos presentando, esto, máster, es ahí. Nosotros convertiríamos a San Francisco de Macorís en una ciudad turística. Tú sabes lo bonito que sería que tú vayas a un lugar, por ejemplo, y tú veas un coquero con una carreta típica. Más o menos parecido a esto. Yo haría un concurso, un diseño, para que la gente, para que los pintores o los diseñadores me hagan una carreta. Trajo la foto él del coquero. Por favor, antes de que termine. Y si todo lo que hay gente que venden, por ejemplo, agua de coco, andan en una carreta así, el que pasa y ve algo tan bonito, se para aunque sea para tomarse una foto con el coco y la carreta. Y a la persona tú le pones un uniforme, y le da seguimiento, y le da un certificado para que vendan. Pero tenemos que organizarnos, tenemos que poner las ideas a correr. Algo hermoso que vi por Puerto Plata. Ponme la foto, por favor. Mantén la foto. Esa, esa. Algo hermoso que vi por Puerto Plata, que entiendo que es un aporte del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Turismo a esa ciudad, es esas famosas casetitas de colores. Sí. Que aquí en San Francisco de Macorís pudo haber sido una iniciativa de la alcaldía, que las gentes que estaban en las calles... Hay una iniciativa parecida a eso que tú mencionas, por aquí en la salida de Santo Domingo. Se están haciendo unas casetitas, parece para la venta de... Pero en el centro de la ciudad, debemos recordar que hubo cientos de gente que quedó desahuciada de ese trabajito día a día, que ganándose el peso, pues quedaron sin tener ese ingreso. Que hubiera podido haber sido una iniciativa, o una forma del alcalde, para no sacarlos y embellecer y hacerlo a modo cultural de nuestra ciudad. Incluso, yo, por ejemplo, le propongo a los alcaldes que negocien con los vendedores. Hay unos que van por la calle, naturalmente, pero hay otros que tú los puedes estacionar. Los vendedores de coco tú los puedes estacionar en un lugar y cobrarle a ellos el espacio del parqueo durante el día, algo barato, pero hazle... Le puede promover que tengan ese tipo de carreta, carreta típica, bien bonita. Y ellos con un uniforme y certificado para que lo que vendan sea de calidad y limpio. Ojalá me tengan la foto de la carreta ahí para que ustedes vean la diferencia de lo que yo estoy hablando. Qué bonito es cuando tú pasas por un lugar que está pintado, que está decorado. Tú te quieres parar a tomarte fotos. Y si tú, por ejemplo, te topas con una gente que te está vendiendo un agua de coco en una carreta más o menos parecida a esta, una carreta típica, bonita, limpia, bien pintada, señalizada y con una persona organizada, con su guante, con su uniforme, tú vas a querer pararte, aunque sea tomarte una fotografía. Miren esa vaina. Y me excusa el señor, porque yo sé que él quizá no tiene la posibilidad. Ese señor hay que ayudarlo, pero por Dios... Miren, por ejemplo, esa carreta. Miren la diferencia de lo que yo estoy hablando. Por más que usted quiera, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué yo creo? Que ese señor hay que ayudarlo. Imagínese usted, miren esa carreta, cómo está, el deterioro y lo antihigiénico que se ve eso. Y ahora ponme la otra, Israel, para que la gente, para poner la gente en contexto. Imagínese usted ese mismo señor en esa carreta y con un uniforme y con un sombrero típico que a usted le va a gustar para hacer tomarse una foto con el caballero, aunque sea por eso. ¿Y el señor qué va a hacer? Va a vender más. Así que a eso yo le sumo la ruta turística de San Francisco donde nosotros le digamos a la gente que viene, mira, tú puedes ir a este hotel, a esta discoteca, a este resort, a este lugar. Puedes ir a la ruta, por ejemplo, de Los Coqueros, que yo qué. Pero vamos a poner este pueblo bonito. Vamos a convertir esta ciudad en una ciudad turística, aunque no tengamos playa. Y la gente va a venir. Pero hay que llevarle el atractivo. Hay que llevarle el atractivo. Aquí no tenemos nada porque la gente venga. Por ejemplo, una comida típica de aquí, no la tenemos porque no la promovemos, ni siquiera no la hemos inventado. La tenemos, la tenemos. ¿Cuál? El buche de perico. El buche de perico. ¿Pues lo sabes tú? Yo lo sabía. Lo sabe todo el mundo que ha trabajado. Tú lo sabías. Yo lo sabía. Tú lo sabías, no lo sabías y tú lo sabías. Se llama buche perico. Es como un sancocho, pero con algunos ingredientes aumentados y algunos ingredientes adicionados como, por ejemplo, el maíz, que no lo tiene el sancocho. Deberíamos hacerlo y promoverlo hacia afuera para que la gente... Y no tiene víveres. Lo único malo del buche de perico es que es muy condimentado, y entonces hay mucha gente que no le cae bien por el asunto del buche de perico. Como los estudiantes malos. Ahí está. Así que ahí está mi propuesta. Yo les voy, yo voy a hacer las gestiones. Mira la diferencia. Yo voy a ver las gestiones. Si la exdirectora... Ya en el pasado se hicieron esas muestras en el mercado y algunos lugares por el ayuntamiento se hizo... Yo voy a hacer la gestión a ver si la exdirectora de la carrera de turismo y esas cosas de la Universidad Católica Nordestana, Clara, mi amiga, Bueno, hermana de Francia, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas local de León puede venir al programa y explicarnos el asunto de la comunidad porque ya tú lo has mencionado un par de veces y yo lo he mencionado también, pero la gente no lo conoce. Pero eso es lo que es interesante. Eso es lo que le da la identidad de San Francisco. Que la gente diga me gusta San Francisco porque veo que los pecuteros están bien organizaditos, bien bonitos. Ya en el pasado, en el 2011 por allá, nosotros decidimos en el Consejo de Regidores cuando fuimos regidores que la identidad de San Francisco de Macorís está anunciada, incluso se hizo un spot publicitario para hacerlo y se decidió declarar San Francisco Ciudad del Jaya Tierra del Cacao. Ahora, sabemos que nuestras costumbres tienen muy arraigados unos platos que son diversos, pero dominicanos y nuestros son la bandera arroz, habichuela y carne es lo que San Francisco de Macorís consume. Hay una llamada, sí. Buenos días. Buenos días. Guau, qué exposición así mismo, Yaya. Yo la voy a torturar un chingue. Qué bueno, que sinceramente te la votaste. Yo misma estaba diciendo que estaba desencantada de votar porque mira, uno le prometen cosas, porque el mismo alcalde, Alex, aquí en este parque, en Sánchez Duarte, me prometió a mí que iba a trabajar con los jóvenes, o sea, con el ejercicio y con el deporte. Aquí tenemos una cancha y está privada porque el mismo dueño, este fue el gobierno que la hizo, tumbó los dos botes del aro. Amplia la cancha que se podía buscarle una forma, o sea, un pedacito a los jóvenes. Aquí los jóvenes no tienen derecho a entrar ahí a la cancha y sinceramente... eso hay que resolverlo, eso no se puede... Así que vamos a exigirle a la persona que se suba ahí en esos puestos. Bueno, ustedes te... Te estoy ofreciendo que me... Te estoy ofreciendo que me elijas. A exigirle a nuestro gobernante que verdaderamente trabajen con los jóvenes. Los jóvenes se pierden y es por eso. Muchísimas gracias. Eso no es difícil. A Dios regidor, tú puedes asumir esa propuesta. Eso no es difícil. Para mí incluso soy un ferviente crítico cuando el ayuntamiento ha hecho obras en favor de comunidades y hay ciertos dirigentes que se creen que son obras propias. Eso es de la comunidad y no es cierto que alguien por más altruista que sea puede asumir una posición de propietario. Eso es de la comunidad. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. A su orden. Bueno, ¿ya saben? Sí, le escucho. No puedo. Gracias, me da la idea. Esta cara de tía está linda que se vea la idea que tú me gustaste la de los cocos. Ajá. En final, en uno me voy que le damos puntos de droga porque la vas a volver a seguir. Ya sea lo mismo con él, o los amigos en la calle. Eso lo hicieron una vez. Dice él. Y lo vendieron en puntos de droga. Sí, no, pero por eso hay que certificarlo y darle seguimiento al que, por ejemplo, ponme la foto de la carreta. Al que usted le va a hacer una carreta de ese, usted se la va a cobrar, usted se la va a regalar, usted se la va a cobrar a largo plazo, pero le va a dar seguimiento y lo va a supervisar. Mira lo que te escribieron aquí. Sí, cómo está la carreta. No lo loco. Escribe Omar, dice, eso mismo quería hacer Alex en el mercado y lo sacaron a Pedra. Otra persona te escribe en relación a tu comentario para que, si le quieres comentar luego, dice, el 39, vamos a ver dónde se nos fue. El 20, 39, 23. ¿Qué dice? Déjame ver, que está, que es la primera vez que está de acuerdo contigo. Bueno, vamos a leer bien, pero hay alguien que escribió, dice, buenos días, como que es la primera vez que está de acuerdo contigo, Gerjan. De verdad que te felicito, me encantó, porque a veces son temas que nosotros dejamos de lado y que son importantísimos. Si vas a concluir y demás, pero entonces... Sí, no, claro, decirle a la gente que nosotros como pueblo también tenemos que hacerle propuestas a los candidatos, porque yo les voy a decir la verdad, yo no he visto de ninguno de los candidatos una propuesta que traiga a San Francisco de Macorís algo diferente. Estoy mudo, yo voy a resolver el problema, yo voy a resolver el problema, yo voy a resolver el problema. Lo que queremos es que le traigan algo diferente a este pueblo que le pueda traer un beneficio y si traemos los turistas a nuestro pueblo, van a consumir, el comercio se va a favorecer de eso y se va a favorecer la ciudad, pero tenemos que vender la ciudad hacia afuera como una ciudad organizada y una ciudad bonita y con elementos que la gente pueda venir a disfrutar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gerjan, de verdad excelente tu posición y tu aporte. Si se quieren juntar conmigo los candidatos, yo estoy a la disposición para mostrarles totalmente gratis los proyectos que tengo con relación a la municipalidad. Ok. ¿Oíste, Francis? Ya lo vi.